... Una sorpresa, una sorpresa. Un móvil que está en este momento, no voy a decir, adelante por favor. Hola, muy buenas noches, qué feliz que estoy aquí. Pensad que exactamente y escasamente hace dos semanas te estábamos presentando en un lugar maravilloso de la provincia de Córdoba. En Ciudad de las Artes, donde de verdad inmediatamente fuimos a la platea, te vimos, vivimos el show, nos emocionamos como las 3.000 personas que allí estaban. Hoy estamos en un lugar emblemático de aquí de Buenos Aires. El hipódromo de Palermo. Hoy se corrió un gran clásico, el clásico de Irinío Leguizamo. Un nombre, una persona, una historia muy, pero muy ligada a la familia Ortega y especialmente a vos, Ramón, y a vos, Evangelina. Y en la competencia, que de verdad emocionó cuando me enteré que había sucedido, esa competencia tenía un nombre. Quiero que, por favor, repares, la vivas y después hablamos de eso. Al aire, por favor. Largaron el premio Juan Ortega. Asoma al frente por el lado exterior de la pista del 10, viene ganando terreno por el lado interior de la pista del 5. Abierto, se viene desempeñando el 11, más abierto lo viene haciendo el 12, en línea con el 13. Descontado los primeros metros de la prueba, como puntero el 10, mantiene ventaja sobre el 11, que viene abierto por el lado interior de la pista, queda el 5, más abierto se viene desempeñando el 12, más abierto aún lo viene haciendo el 13, y los competidores pasan por los 600 metros. Con el 10 como puntero mantiene ventaja sobre el 11, que viene abierto por el lado exterior de la pista el 12, en línea con el 13. Viene cargando por el lado interior de la pista el 4, en línea con el 5. Faltando 350 metros para el disco, domina el 10, se tira ventaja sobre el 11, por dentro el 4. Abierto lo viene haciendo el 5 y más abierto el 12, en línea con el 13. Faltando 150 metros para el disco, 10 al frente, mantiene ventaja sobre el 4, que descuenta tercera ubicación por el 11. 50 metros finales, hay lucha a la vanguardia, 4 y 10, 10 y 4 por la primera ubicación, domina el 4, pocos metros, 4, estira, apreciado de ventaja, y cruzaron el disco. El premio Juan Ortega, qué barba, hola Juan, hola Juan querido. El premio Juan Ortega que tiene una historia también.